Bueno, aquí como se mataba. Acaba de ver sombras por aquí, ¿eh? Está petadísimo. Aquí a lo mejor habrá... Siete personas. Voy. No, lo han quitado. Caramba, por aquí pasó el muro con la izquierda. Van a hacer opi. Yo es que no tengo led. Pero es que nadie se está ocupando de ese AMG. ¡Hostia! El Gary que tenéis al lado bloqueado. No jodas. Bueno, pero por el top de la roja acá, bro. Hostia, qué susto. Es que no sabría deciros muy bien de dónde están ellos reforzando el punto. Porque yo estoy aquí y no... No veo nada. Tienen que estar dándose la vuelta desde el frontal. Están por aquí, hecho. Blade, por donde tú dices no veo nada. ¿No? Te acabo de ver yo los tiros de una AMG por aquí. ¡Páncer 4! ¿Dónde? ¿Márcamelo? En el ping. No puedo. ¡Me mata! Pero si eres tú la T, cabrón. Ya, coño. Pero que... Aquí está el Páncer 4. El Gary si meto el otro kit. Vale, refuerzan desde aquí, ¿eh? Marca observaciones. Eso que suena es nuestro suyo. O sea, el tanque es el suyo. Ha sido gracioso. Dale, 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 dale tú. Viene un tanque. Coño, que es un... ¿No lo han dicho? ¿Habas tus haches a hacer? Sí, 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 sí. Llevasla. Aquí, aquí. Hostia. ¿Qué pasa? ¡Ah, venga, Blade, ¿en serio? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambia el lobby, tío. ¿Por qué? ¿Que tenía el malo ahí? Porque estoy dentro de la casa. Oye, ¿puedo disparar? ¡Oh, puedes disparar hacia afuera, tú! Pero esto se consigue. Acaba de caer suministros alemanes. Lo he escuchado. Déjame, déjame, que quiero trolear a la gente. ¡Bú, lo que viene aquí! ¡Joder! ¿Me podrían banear por matar gente de aquí dentro? Yo creo que sí, pero... Hostia, lo que viene por ahí en la carreterita. A ver, no es un bug, realmente. Es culpa tuya. Que te baneen a ti. Estoy escuchándolos, tío. Los escucho. Hostia, qué cancillos son cambiando los opis en vez de quitándolos. No, no, no. La escucho. ¡Ay, que lo veo! Ahí he matado a uno. Me siento súper mal. Ahora sí me podrían banear, ¿no? Hombre, creo que alguien se preguntará por qué. ¡Sáqueme de aquí, señor! ¡Señor! ¡Sáqueme de aquí! No lo sé, ya no voy a empezar. Ay, que me ha pasado gente por delante, Blade. Aquí hay gente. Tengo gente al lado. Me da miedo, tío. No lo veo, tío. Aquí hay gente, tío. Mira a un oficial. No, es el comandante. Oye, ¿me podrán matar desde fuera? ¡Oh, me han matado desde fuera! ¡Qué grande! No me explico cómo sigue ahí el opi, eh. Pero no, no hagas eso. No, no, sí. La MG está disparando cada vez que aparecemos. Lo han quitado. No han matado. Qué desgracia la mía. Este señor, ¿qué hace por mitad de una llanura? Agachado, corriendo. Por la derecha, tú. Buah, el opi campeó otra vez. Que si te campean tanto el opi, lo mismo no es culpa de la MG, es culpa tuya. No, es culpa mía. ¡Toma! Yo lo tengo asumido. Aquí estamos, papo. Volve a prender. A papi. Esa, tío, que me tiras un coño. Esa MG, tío, no la localiza ni idea. Y encima no se puede poner la MG en ningún lado. Madre mía. Creo que lo ha matado, eh. No estoy seguro. Bueno, hay una MG delante nuestro. Por aquí, no sé dónde. Hay 50 suplais aquí, en este pico. Si juntáis, hay otros 50. Buah, está cerquísima del garden. O sea, tú supongo que yo respawneo porque está mal puesto el opi dentro de una casa. Pero esa casa tiene una ventana. Y suponte que yo he matado un par de tíos. ¿Eso se puede hacer? A ver, es un bug. ¿Eso qué quiere decir? No se bugaba la gente subiéndose a las fábricas y demás. Entonces sí. Ah, entonces sí. Pues menos mal. Hay que aprovechar los bugs. Que lo parcheen los hijos de puta estos. Eh, Blaze quiere juzgarse. Sigo, porque no lo voy a poner ni dio. ¿Cuánta que por aquí, Ramoncín? ¿Un tal que nuestro o suyo? No, no, enemigo. Vale, vale. No sé cuál, eh. También entiendo, Blaze, que en Canarias o eres militar o… Que no estoy en Canarias, tipo. O ven de… O sea, o eres conductor de guaguas, ¿no? Mucho más no… ¿O qué? Ah, pero que ya… Hostia, el pre-cáp se lo han tomado en serio. Que no llego ni a tiempo de la iglesia. Vale, entonces creo que no. ¡Ven ese, Meruga! ¡Ven ese, Meruga! No tengo que… O sea, aquí hay un Luch que lo he dejado… Marca el maravilloso, si puedes. No, no, lo escucho. Lo escucho con mis oídos de elfo. Aquí tienes un Luch. Blade. ¿En ese? ¿Qué? Me cago en mi puta madre. ¿En la artilla? ¿Qué hacías esta señal aquí? ¡Hola! ¡Qué tiro! Lo habéis metido aquí a uno, ¿no? Ah, que han puesto barricadas y todo para yo poder apoyar a la meteadora. ¡Qué bonito! Al lado del… ¡Hala! Pues tres muertos. Están puestos… ¡Veo un Garry! ¡Veo un Garry! ¡Veo un Garry! Pero queréis moveros, cabrones. Soy más vagos que la comunidad de una coja. Aquí, aquí, aquí. En medio de la que… ¡Bombazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arti de 10! Ya, estamos a cuba mí. ¿Han hecho aquí? ¿Me han tramado de cosas, tío? Sí, sí. No preguntes. Lo quito. Pero lo mejor es que han puesto a un Red Spino en la calle principal, pero en la callejuela que hay al lado justo, que vas a por un patio, no. Ya está. Garry fuera. Joder, la tía. ¡Qué pesa! Agente, ¿o qué ha hecho? Sí, sí. Muchas. Detrás, detrás. Vienen por detrás. Por la callejuela de detrás. ¡Ay, ay! Han tirado buen terio en D9. ¿Dónde, dónde? Detrás, detrás. Aquí delante mía tiene que haber como 5 o 6 ahora mismo. Lo escucho a andar. Vale, vale. ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Sí, joder! ¿En serio no le da ni una? Me cago en su vida. Abandono con... Después de lo que acaba de pasar. No se puede cruzar por ningún lado. Me cago en el lío. ¿Por qué? He sido... O sea, he flotado como si fuese... Va por aquí, Garry. Entra por aquí. He flotado como si fuese... Ahora que a la izquierda hay una puerta. Adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia. Hay un MG en el campanario. Me ha dado un tol pie. ¡Franchesco, dime! ¡Franchesco! 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 Es que no voy a comentar esa mierda, tío. ¡Circulín! Vale, vale. He tirado granada. Mira, como están rodeando los de la LSM, tú. Imagínate un bumping ahí. Qué gustito. Me puedo poner de comandante enemigo. Ha rebotado, cabrón. Se va a prender a tirar granada. Parad, parad. Parad, por Dios. Dos muertos. Uy, uy, uy. Me voy a empezar a cabrear yo con la gente de la granada. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. No cuesta cogerle el futorritmo a la mierda de eso. Bueno, y aún así... Era. Era nuestro. Vale, aquí hay gente, sí. Mira, el del este, que tumbado me dio la calle. La porta gallola. Lo veo. ¡Hala! Aquí en ese pick tienen que tener un Garry, por lo tanto. Porque todo el rato viene por ahí. Ahí se ha hachel, eh, hachor. ¡Eh, tu puta madre, cabrón! ¡Sache, por atrás! ¡Pero, pero! ¡Pero, cabrón! ¡Quedaos ahí, que le baneen, que le baneen! ¿Qué pasa? ¡Alguna vez que me está aquí! Calvante, que los pelos del culo te van a arder, eh. Ya verá. Sí, sí. No os esmuváis, que hay un... Eso, ahí. Cuarto y chop en el suelo. Hostia puta, tío. De verdad, el único gilipollas que nos ha muerto por los H. Vamos. La esquina del mapa. Eh, chicos, viene gente hacia los pies, eh. Sí, ahora tienen ellos. ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué hace este tío aquí? ¡No! Y me mata la novia, tío. Por aquí, por aquí, por ahí. Por donde está Carval, Carval, hay peña, eh. Aguanta ahí. Si no, Carval, haz nuevo redespliegue. ¿Sabes cómo se hace? O sea... Te haces nuevo redespliegue y sales en el OPI. Ese es tú, es tú. Derecha y frente. Vale. Iba a poner defender, pero no. Que se ofenda. También lo he visto antes, eh. Los dos. A ver, si me van a... Nada más me iban sin cuenta si me dicen... ¡Qué en su puta madre! ¡Río! Es que, tío, estoy escuchando la artillería a tope, ¿sabes? Y... Y la Rekon con los OPI en defensa. Estoy intentando llegar yo. Ahí te estuvo. En mi cuerpo está el Garris. Pues ya estamos... Veo un tío, 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 ve un tío, ve un tío, ve un tío. Ve un tío. Venga, coño, a ver si lo mato. Donde ha explotado la granada está el Garris. Estaría bien, ¿no? Hay un Luf aquí que... Un oficial fuera. El de Luf se ha enfadado. Me estaba intentando... Coño, ¿lo han cambiado? ¿O lo han quitado? La granada esa ha hecho que estaba fuerte. Pero no, la granada. Ya, ya, ya. ¿Lo escuchas? Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí. Rápido, rapidito. Ay, que no puedo porque me bloqueo, no tengo puesto. Ya, mi defensa enemiga ha quitado. Voy a escultar el enco. Luf en su HQ central. 24. Sí, Luf en su HQ central. Sí, viene por aquí el Luf. Menos mal que tenemos un AT en su espalda. No, el AT ya no tiene AT, pero estoy matándolo saliendo en el AT. Si dispara aquí dentro, morimos, ¿eh, Blade? Agárrame el bolsillo como en la mierda esa. Los que estaban en el HQ están muertos, así que ya no van. Yo no te creo que ganemos esta, sí. Sí, sí. A ver, tenemos nuestra recon con los opes en defensa. Si estamos ganando, ¿cómo será el otro equipo, ¿sabes? Había uno aquí. ¿No serías tú, Nemudo? Soy yo, el único que está en el punto. Estabas. Nemu, levanta la mano. Punca, 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 punca. ¿Dónde estará el guarro que acaba de matar a un tío aquí? Con un MP40. ¿No será...? ¿Muerto uno? ¡Hijo de puta, que era mío! Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¡Ay, ay, ay! Ese era yo, sí. ¿Aquí hay otro? Ese era yo. Me encontré cinco euros. ¡Melo mío, melo mío! Bueno, pero la partida es una hora y media, ¿vale? Que nosotros tenemos juego 20, pero... ¡Salga de aquí, señor! ¡Salga! ¡Sinvergüenza! ¡No tiene usted vergüenza! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No tiene usted!